Hoy les tenemos que hablar del precio de la luz. Se ha disparado respecto a ayer un 9%. Se va a superar de nuevo la barrera de los 400 euros el megabate hora. Claudia, ¿cuál es el precio previsto que se alcance hoy? Casi, casi roza los 460 euros en el día de hoy. Sí, efectivamente sube el precio de la luz más de un 9% y esto supone un nuevo récord desde que entrase en vigor esa conocida excepción ibérica. Aún así, España a día de hoy continúa siendo de los países europeos donde más barata es esta luz, es el precio de la luz. Por ejemplo, si miramos datos de otros países, en el día de hoy, por ejemplo, Francia está en estos momentos rozando el megabate hora hoy por encima de los 744 euros. En Italia, por ejemplo, se sitúa en 706 euros o en Alemania, por ejemplo, apuntan a 660 euros. El gobierno, con la excepción ibérica, prevé que en estos dos primeros meses se han ahorrado los españoles más de 1.360 millones de euros. Aún así, como decimos, desde la entrada en vigor de esta medida de la excepción ibérica, hoy volvemos a superar récords. Hoy estamos cerca de los 460 euros el megabatio hora. Hoy superamos el 9% de ese precio de la luz. Gracias, Claudia. Y es que lo que podemos decir es que sequía y factura de la luz van unidas, van de la mano. ¿Por qué? Porque la sequía que estamos sufriendo durante estas últimas semanas, estos últimos meses, hace que se produzca menos energía hidroeléctrica. De tal manera que también hay que sumar una mayor demanda de energía, de electricidad que ha habido debido a las diferentes olas de calor que hemos pasado durante estos meses. Y si a eso sumamos que también ha descendido la producción de energía eólica, nos encontramos, se podría decir, con la tormenta perfecta que acaba reflejado en la factura de la luz, porque es más necesario utilizar el gas para ese ciclo combinado. Vamos a hablar ahora mismo, en directo, lo vamos a hacer con Víctor Bellestín, él es responsable de Circe. Muy buenos días, Víctor. Hola. Hola, buenos días. Buenos días, Víctor. Estábamos hablando que todo al final se une y se produce esa tormenta perfecta. La sequía, en lo que ocasiona es que haya menos energía, se produzca menos energía hidroeléctrica, sumado a esa mayor demanda debido al calor estos meses de verano, ha descendido también la producción de energía eólica, con lo cual es necesario utilizar más gas en ese ciclo combinado y al final todo repercute en el precio final de la factura de la luz, acaba siendo más alta. Sí, al final, un poco lo que comentabais, la situación de los embalses está llevando a que la generación hidráulica, en este verano está anotándose mucho, pero es una tendencia de todo lo que llevamos de año, prácticamente estamos generando la mitad de lo que generamos en 2021. Al final, esa generación que contábamos con esa hidráulica, pues tenemos que tirar de otras tecnologías y se está dando la circunstancia de que estamos produciendo más con gas ahora que en 2021, cuando el precio es más caro. De hecho, entre enero y julio, la generación asociada al gas ha subido un 83%. Claro, hablamos también, no solamente esa energía hidroeléctrica con el agua, sino también la eólica entra a jugar un importante papel a la hora de la producción de la energía, de la electricidad. Sí, al final la eólica, digamos, hay diferentes momentos a lo largo del año y hay tendencias de crecimiento, de bajada, que nos podemos esperar. Pero es verdad que la hidráulica está siendo menos o jugando un papel más reducido que en años anteriores, cuando es una tecnología que al menos le damos cierto grado mayor de confianza o de estabilidad. Claro, hablábamos ahora mismo con el delegado de AMT en Aragón que nos decía que habría que esperar a la semana que viene para saber si finalmente llega un frente, un frente de los que va dejando una lluvia importante y se recuperan los embalses. De esta manera sería la solución. Cuanta más producción de energía hidroeléctrica habría que utilizar menos gas, con lo cual la factura se vería reducida. Sí, claro. Al final ese crecimiento de la necesidad de gas hace que haya más horas del día que case el precio del gas y por lo tanto sea algo más cara la electricidad y sobre todo que estamos necesitando más proporción de gas. Entonces con ese mecanismo de ajuste también aumentan los costes de compensación por el mecanismo de ajuste de gas de sacarlo de ese mercado marginalista. La preocupación que hay y de ahí esas previsiones de cuando se van a llenar los embalses es si llegamos a esta situación al invierno, donde ahora en 2021 la energía hidráulica que se generó en verano no era muy alta porque no suele haber los embalses mucha agua. Pero si llegamos a una situación con los embalses en una situación similar para el invierno, pues se puede juntar todo en unos precios de energía más caros, claro. Víctor Bellestin, muchísimas gracias por atendernos y por ayudar a arrojar más luz sobre este tema. Muchísimas gracias. Un saludo. Un saludo.